Desde hace mucho tiempo quise convencerla de que abandonara a ese hombre ¿Pero con qué derecho te metes? Con el derecho que me da el cariño y la amistad de Yulisa Usted bien sabe que la quiero como una hermana, doña Paula Tú no eres nada de Yulisa ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué hace rato usted dijo que yo era su mejor amiga? Mire, doña Paula Yo no sé dónde está Yulisa Pero si yo lo supiera Tenga la seguridad de que nunca se lo diría Ojalá que nunca regrese, aunque usted se muere Sí, tío Aunque yo me muera Eso es lo que todos ustedes quisieran Porque me tienen envidia Porque sigo siendo doña Paula Garza, viuda de Torres Quintero Una mujer egoísta, doña Paula, ya aprovechada Que no dudó en sacrificar a su única nieta No creo que pueda sentirse muy orgullosa de lo que hizo